Queridos amigos de San Juan, del 9 de julio, quería agradecerte, Gualberto, junto con el Flaco, la bienvenida masiva, popular, como nos gusta a nosotros, que nos diste antes de llegar a este previo, en donde, como decía Pepe recién, se levantará lo que fue una utopía, ahora es un sueño, y seguramente, como decías vos, estos chicos que estaban acá adelante, abanderados de las escuelas, serán los técnicos, los ingenieros, que estarán al frente de una actividad tan diversa como la que se vino realizando en San Juan hasta los últimos años. Quiero decirle a José Luis y a todos los sanjuaninos, la enorme alegría que para mí, para mi equipo de trabajo, para Javier y todos los muchachos de planificación que me acompañan, de verte bien, de verte recuperado, de verte buscarnos, como siempre, en el aeropuerto, y traernos a la ciudad manejando vos, saludando a los amigos por la calle. Lo tuyo es un ejemplo de voluntad, es un ejemplo de fe, pero fundamentalmente un ejemplo de convicciones. Toda esta obra que empezara Néstor en el año 2003, y vos tomaste la bandera a partir de asumir en la gobernación, es posible, sí, sólo sí, cuando se basa en convicciones. Como decían los compañeros al atrás, próximos a tres días del 27 de octubre, la mejor manera de recordar a Néstor es haciendo lo que él estaría haciendo, inaugurando estas obras, metiendo más energía, metiendo más minería, más capacidad minera para San Juan, y fundamentalmente impulsando de la mano de José Luis, el proceso de industrialización de la minería, de la base de la transformación de la energía solar. Quiero también saludar a Víctor Doña y a Pepe, que le metieron mucha fuerza a este proyecto, mucho conocimiento a la Universidad de San Juan, a todos los legisladores provinciales y concejales provinciales, pero también especialmente a los diputados y senadores nacionales de San Juan, que han acompañado a la Presidenta en todas estas leyes estructurales y transformadoras que estamos llevando adelante. Seguramente, apoyaron en el Senado la ley de hidrocarburos, que le va a dar posibilidades a las cuencas sedimentarias existentes y potencializará la posibilidad de explotar otras cuencas sedimentarias en la Argentina. José Luis está convencido que San Juan hay gas, y sin duda esta ley no servirá para terminar de explorar en profundidad el territorio sanjuanino para ver las posibilidades hidrocarburíferas que tiene. Gracias a los compañeros, diputados y senadores de San Juan por el apoyo que nos han prestado. Quiero saludar también, como lo he dicho con Gualberto, a todos los intendentes de San Juan que son el nervio motor del más cerca, que son el nervio motor de poder informar a las comunidades día a día del esfuerzo que lleva adelante el gobernador y la presidenta Cristina desde Nación y el gobernador aquí en San Juan, que es el dirigente claro, preciso y contundente que el modelo nacional y popular que encabeza Cristina Fernández de Kirchner necesita. Quiero saludar también al presidente de la empresa Schmitt, también al cónsul de la región de Alemania. La semana pasada José Luis nos tocó estar en la Guayana francesa en el lanzamiento del primer satélite geostacionario argentino. Acompañado por la Ministra de Educación y Tecnología de Francia. Acompañado por las autoridades de Ariane, que es una empresa francesa especialista en vectores. Y por supuesto hoy, con los representantes de la empresa privada alemana que lleva adelante el proyecto del cónsul, esto habla a las claras de la falacia absoluta de aquellos que hablan que Argentina está aislada del mundo. Los dos países más importantes de la Unión Europea, la semana anterior y esta, acompañando al gobierno argentino en realizaciones concretas con desarrollo propio de tecnología argentina. Decíamos ayer, en un coloquio empresarial que se realiza en Mar del Plata, decían que Argentina estaba aislada del mundo. ¿Qué aislada del mundo puede estar la Argentina que en los últimos 90 días puso crítico un reactor nuclear con técnicos argentinos? Colocó un satélite geostacionario en el espacio, lanzó su primer vector experimental. ¿Qué aislada puede estar la Argentina? Parece ser que si la Argentina no salen los primeros titulares del mundo diciendo que es el país más endeudado para gasto corriente, el país más subordinado a los mandatos del Fondo Internacional, pareciera que estuviéramos aislados. Estamos aislados para los buitres y estamos aislados para los buitres de adentro. La Argentina va a seguir en su proceso de desarrollo tecnológico y de la ciencia con absoluta firmeza. La Presidenta no va a claudicar a ninguna presión, no nos van a riar con un pañuelo, compañeros. Vamos a seguir trabajando y profundizando este proceso de transformación que iniciara Néstor en la Argentina en el 2003, que continuara aquí José Luis. De ninguna manera esa razón, lo que la Presidenta defiende es la dignidad y los intereses de todos los argentinos. No dejemos que las utopías de las que nos hablaba Pepe, no dejemos que el Tombolar, que el Paso de Agua Negra, que la Ruta 40, que el acceso al estadio, nos lo lleven aquellos que hablan de cambiar de política económica, que sólo quieren hacer congelar la economía, congelar los ingresos populares, anular el mercado interno, cancelar los desarrollos tecnológicos autónomos. No caigamos en ese sueño que ya lo vivimos. Recordemos, en el año 56, 57, estaban los pulmotores en los hospitales, los chicos con poliomilitis, y no los ponían en marcha porque eran de la Fundación Eva Perón. El albergue Guarnes era un hospital de niños. Lo que le llaman elefante blanco en Villa Lugano era una maternidad. Bueno, así pasó, paralizaron todo. ¿Cuántos años estuvo paralizado el centro cívico acá? El elefante blanco de ustedes. De la misma manera, van a paralizar las obras hídricas, van a paralizar el Paso a Chile, van a paralizar la conectividad entre Coquimbo y San Pablo. Con proyectos, y por supuesto, con un país que esté dirigido y cuyas políticas estén formuladas, por los dirigentes populares electos por el voto popular y no por las corporaciones, ni mediáticas ni empresariales. Muchísimas gracias, mucha fuerza, mucha energía, más minería, más desarrollo industrial.